¡Bolo, bolo, 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 bolo! Y bienvenidos a tu programa ¡Los Preferidos de Dios! Aquí venimos con muchos dulces festejando ¡Feliz Día del Niño! Déjenles cuento ¿Qué? ¿Por qué pasó? Es cumpleaños de ranita ¡Wow! Y él ya quiso venir a festejar ¡Querubín! ¡David Rentería! ¡No está, no es esta! Oye, ¿dónde andabas, querubín? Cuéntanos qué tanto has hecho Estudiando acá, haciendo... Pues, estaba de gira artística ¡Ah! Con razón, ya salió ¿Dónde andaba mi querubín? Acá hay allá Que ha ido por los demás por querubín Sí, y aquí saludando a Manuel ¡Hola, buenas tardes! Y donde está Paquito Para que festejamos ¡El Día del Niño! ¡Ahí está, Paquito! ¡Yo también! ¡En mi cumpleaños! ¡En mi cumpleaños! ¡Fegí, feí cumpleaños! ¡A mí! ¡A mí! Ah, sí No, 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 no Bueno, sí es tu cumpleaños Pero también es el cumpleaños de los demás Sí, es el Día del Niño ¡Ay, también el Nubecita! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Sí, ya regresé! Así que ya me pueden llamar de nuevo Para saber cómo estoy y todo eso Ya, ya, ya vine a ser los felices de nuevo ¡Ay, ya vine a pelear! ¡Sí, a pelear! Tenemos que aguantarlo otro rato Sí, ya sé ¿Cuál aguantarme? Yo los aguanto... Que diga ¡Viva el Día del Niño! ¡Bien! Oye, Nubecita ¿Por qué naciste igual que la Ramita Azul? ¿Gemelas? No, lo que pasa es que es raro, ¿verdad? Es que ellas se parecen... Se parecen a muchos tíos Un poquito, sí, ajá ¡Eh! Jamás que ella tiene ojos altores y ojos azules Y yo soy güerita y ella es verde Pero nos parecemos mucho Hay mucha la diferencia Sí, la verdad Sí, Nubecita se parece a Nube Show O sea, yo se parece a Ranita, ¿verdad? Es que existen las coincidencias Sí, Nubecita Yo tengo ya más hijitanitas, playita Y tú no ve, chao ¿En dónde? Ahí en esta del lado Venga, primero, vamos Ven, llenamos las manos Ven, le ayudemos a ayudar Ven, le ayudemos a María Ven, su visión consolida Ven, supera tu son nativo Ven, magloba y besar Mariatón, mariatón Ayuda, hoy es notación Mariatón, mariatón Escucha tu corazón Mariatón, mariatón Oración directa al Señor Mariatón, mariatón Mariatón, a ti te cambia el mariatón Ven, llenamos las manos Ven, le ayudemos a ayudar Ven, le ayudemos a María Ven, su visión consolida Ven, supera tu son nativo Ven, Mariatón va a empezar Mariatón, mariatón Mariatón, ayuda, hoy es locación Mariatón, mariatón Escucha a tu corazón Escucha a tu corazón Mariatón, mariatón Oración directa al Señor Mariatón, mariatón Mariatón, a ti te cambia el mariatón Mariatón, a ti te cambia el mariatón Saludos también a Damián de Santos Que nos está escuchando desde Argentina Mariatón, mariatón Mariatón, mariatón arsa a tu corazón